Hola amigas y amigos de Volemos Tech, les saludo a su amigo Christopher Brooks. Y hoy vamos a hablar acerca del iPhone 15 Pro después de un mes de uso. Esta va a ser mi experiencia de uso con el dispositivo, no necesariamente una review con especificaciones técnicas. Si quieres ver eso, pues te voy a dejar la review acá en la descripción del video para que puedas verlo. Algo muy interesante que estuvo rodeando las redes sociales con este dispositivo, exactamente la versión Pro y no la Pro Max, fue el calentamiento. Mucha gente habló de sobrecalentamiento. Quiero que sepas que son dos términos diferentes. Calentamiento es una cosa. Sobrecalentamiento es cuando recibes una notificación en el dispositivo y te dice, mira, no puedes seguir utilizando el dispositivo porque está demasiado caliente. Yo nunca tuve ese problema. Sí, hubieron momentos donde el equipo se calentó al tacto muchísimo. Pero nunca sobrecalentamiento que tuvo que apagarse o dejar de funcionar por ese motivo. Apple en realidad reconoció que había un problema de calentamiento y lanzó una actualización para reparar eso. Pero también le echó cierta culpabilidad a algunas aplicaciones porque no estaban optimizadas para correr con el A17 Pro, que es el chip de 3 nanómetros que le da poder a este dispositivo. De hecho, el chip más poderoso en el mercado, capaz de correr cualquier tarea, capaz de hacer cualquier cosa que tú le pongas, incluso correr juegos que son para desempeño en una consola. So, un chip muy poderoso. Lo que quiero decir con esto es que va a ser capaz de hacer cualquier tarea. He estado editando fotografías, editando algunos videos. No me gusta jugar en mis equipos. Incluso la prueba de edición de fotografías y de edición de videos tampoco lo hago mucho en mis equipos, pero por motivos de esta experiencia estoy hablando de ello. Lo tuve que probar. Prefiero este tipo de experiencias en pantallas más grandes. En fin, después de esas actualizaciones, el equipo ha mejorado mucho en cuanto al aspecto de la temperatura o del calentamiento. Si te gusta contenido como este, suscríbete a mi canal. De esa manera nos apoyas muchísimo para poder seguir trayendo contenido como este. Algo muy importante para mí en este canal es el aspecto de la batería. Me gusta saber que tengo un equipo que me va a durar el día y que si estoy afuera utilizando mucho mi dispositivo, no se me va a descargar y me va a dejar a media tarde sin carga. Entonces, tengo que reportarte que estuvimos probando este equipo en dos diferentes maneras. Por ejemplo, lo estuvimos probando solamente con Wi-Fi y con Wi-Fi, como puedes ver, me pudo dar 7 horas y 45 minutos utilizando el dispositivo. También lo probamos solamente con datos y con datos me dilató 5 horas y 53 minutos. En ambas ocasiones tuve batería restante como entre 15 y 18 por ciento, menos del 20 por ciento. Para mí son valores muy buenos. Si eres un usuario completamente pesado, quizás vas a tener que cargar este equipo a media tarde. Cuando digo completamente pesado es, por ejemplo, muchísimos juegos, muchísimos videos, muchísimas fotografías. Todo eso consume mucha batería. Entonces, la manera en que yo utilicé este equipo fueron videollamadas, redes sociales, editar una que otra fotografía, editar uno que otro video. Ahora, las ediciones no fueron pesadas. Fueron ediciones solamente para probar el desempeño de este equipo. Utilizando mucho mapas, GPS. Entonces, ese es mi uso diario con estos dispositivos. También estuve conectando una fuente externa de alimentación para probar el video y las capacidades de este equipo. Entonces, también eso incluye en gastar energía porque pues tiene que darle poder a una fuente externa. Recuerda que los valores de batería van a cambiar en dependencia de tu uso. Solamente te estoy dando una experiencia mía y así puedes determinar si es o no bueno para ti. USB tipo C, cuando ya mencioné el almacenamiento externo, sí lo he utilizado más de lo que pensaba. Es una función que se agradece muchísimo. También, pues, la carga. Cargo mis dispositivos solamente por la noche usualmente. Así que no estoy muy, muy preocupado por la rapidez de la carga. Sin embargo, Apple sigue bloqueado en la misma rapidez de carga que siempre ha tenido. Tenemos acá la pantalla, una pantalla de 6,1 pulgadas. Una pantalla muy brillante capaz de ir hasta 2,000 nits de luminosidad cuando estamos en directa luz del sol. Así que afuera en días soleados no he tenido ningún problema con ver el contenido que hay en esta pantalla. Estos bordes de la pantalla son un poco más delgados que la generación anterior. Y se nota, es una pantalla dinámica capaz de ir de 120 Hz a 1 Hz en dependencia de lo que se esté haciendo o consumiendo en la pantalla. Pues esto ayuda mucho a consumir menos batería cuando no necesita consumir batería. En la pantalla se encuentra la cámara frontal que es muy buena. De hecho, déjame mostrarte ahora mismo que mi iPhone 15 Pro Max está grabando este video que estás viendo en pantalla. Y creo que está haciendo un buen trabajo. Y la cámara frontal del 15 Pro Max es la misma cámara frontal que me encuentro acá en el 15 Pro. Así que si te quieres dar una idea con la cámara frontal y los videos, pues por acá mismo tienes un ejemplo. En la isla dinámica no solamente está la cámara frontal, sino que también está Face ID, que es el método de autenticación que usa para desbloquear el dispositivo. Muy rápido y muy seguro. Y uno de los métodos favoritos, si bien es cierto, el lugar donde se encuentra no es lo mejor porque es bastante interrupción en la pantalla. Y me gustaría que hubiese menos interrupción en la pantalla. Esa es la verdad. En el aspecto de las cámaras, tenemos tres cámaras, un angular, un ultra gran angular y un telefoto. El telefoto no es el mismo que viene en el hermano mayor 15 Pro Max. Es un telefoto de un aumento por 3 versus un aumento por 5 con una tecnología diferente y nueva este año que viene solamente en la generación Pro Max. Son buenas fotografías, son buenos videos, los he disfrutado. En algunas ocasiones sí me hace falta el telefoto de Zoom por 5. No sé por qué Apple no lo puso en la versión más pequeña. Apple no dio una razón por qué lo hizo. Quizás sea por el espacio, pero espero que en las generaciones futuras podamos tener esa misma tecnología en el Pro y en el Pro Max. Y creo que el iPhone es un dispositivo que también puede ser muy útil como una herramienta de trabajo. Algo que sí he extrañado en las cámaras de este iPhone 15 Pro quizás es un modo Pro en cuanto a tomar el control completo de las cámaras, poder controlar el balance de blancos, exposición y todo eso. Eso me gustaría tenerlo mucho. Es un teléfono Pro. Otros equipos, otros dispositivos tienen funciones parecidas, tienen interfaces donde puedes elegir un modo Pro. Y para usar modo Pro en este equipo tengo que ir a una aplicación de terceros para poder desbloquear estas funciones Pro. Así que sería bueno que Apple en algún momento nos actualizara su interfaz en los dispositivos Pro. Eso es algo en cuanto a mi experiencia. Tenemos el botón de acción, este botón de acción que está reemplazando al slider para activar y desactivar el modo silencio. Y pues aquí está, esa era su función original. Pues está este botón que ahora es programable, como decía anteriormente, para diferentes funciones. En algún momento he probado la cámara, en algún momento he probado la linterna, pero he estado utilizando este botón de acción menos de lo que pensé que lo iba a utilizar. Es algo que no ha sido muy relevante para mí. Así que si piensas cambiar tu iPhone solamente por el botón de acción, no creo que sea algo que tengas que hacer. A17 Pro, muy bueno. iOS 17, muy buena experiencia. Muchísimo, muchísimo mejor, muchísimo más estable que el desastre que fue para mí iOS 16. Así que muy buena la experiencia. Pienso que la experiencia en iOS que te da un 13 Pro, 14 Pro, es básicamente la misma. Si tienes uno de esos dispositivos, no creo que tengas que cambiar en ningún momento a esta versión. Quizás tenga que esperar un poco más. Creo que vas a sentir el salto un poco más si vienes un iPhone 12 Pro o menor. Entonces, tal vez sí recomiende el cambio a este equipo. Así que, bueno, esta es mi experiencia. Yo soy Christopher Brooks con Hablemos Tech. Gracias por haber llegado a esta parte del video. Suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.